En la imagen se ve como dos hombres suben una escalera y tocan una de las habitaciones para luego apuntar con sus armas. Comienzan los jaloneos con otro hombre que sale de una de las habitaciones. Atrás de este, una mujer y dos menores de edad. Amedrentados por los presuntos delincuentes, todos bajan el segundo piso a planta baja. Es el momento exacto del asesinato del rapero Lefty SM de 31 años, ocurrido en el mes de septiembre en la colonia La Cima en Zapopan. El video de la agresión se difundó en redes sociales. Al parecer son imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas dentro de la vivienda. En el audio se aprecia cómo el rapero discute con sus agresores y se refiere a uno como Luis Carlos. Entre los manoteos se aprecian gritos y cómo continúan los jaloneos en una esquina de la habitación. Segundos después ocurre el disparo que le arrebató la vida. Dicho material está en análisis por la Fiscalía de Jalisco para tratar de identificar a los presuntos responsables de esta agresión.